Porque somos una comunidad optimista, porque creemos en el hombre y la mujer de nuestro tiempo y porque queremos hacer de este mundo, como no, un lugar mejor. Sois mejores que los demás siempre en algo y eso tenéis que encontrarlo y tenéis que tener la motivación para sacarle el mayor partido. También somos la generación donde hay puestas muchísimas expectativas y nos tocará demostrar al mundo de lo que somos capaces, con nuestros errores y con nuestros aciertos. ¡Gracias!